Bueno y ahora, damas y caballeros, hemos llegado a los últimos participantes de nuestro festival. Ellos son algunos de los mejores acróbatas que podemos ver sobre la pista de un circo. Han estado en algunas de las mejores y más prestigiosas escuelas acrobáticas a lo largo de toda Europa. Es un lujo tenerlos aquí el día de hoy con su número de barra rusa, representando a Bielorrusia. El Trio Vasarevic. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!